Me acompaña Manuel Castro, el analista internacional, porque está sucediendo algo interesante y preocupante en Brasil durante el fin de semana, donde se dieron asalto a la Corte Suprema, al Congreso y hasta la propia Presidencia. Es decir, los tres órganos del Estado, como si estuvieran en Panamá, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Emanuel, gracias por estar con nosotros. Algunos lo llaman revolución, otros lo llaman un intento de golpe de Estado. ¿Cómo podemos definir estas acciones que se registraron este domingo en Brasil? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Esto lo podemos identificar como uno de los hechos más lamentables en la democracia de la historia de Latinoamérica, identificando como partidarios del expresidente Bolsonaro, desconociendo los resultados de las elecciones, han optado por realizar estos actos violentos tomándose, como ya usted mencionó, el Palacio de Justicia, el Tribunal Supremo, el Congreso y la sede del gobierno en la capital del Estado de Brasil. Esto también lo podemos comparar como una situación o un hecho muy similar a la toma del Capitolio en Estados Unidos que se dio recientemente hace dos años, cuando precisamente los partidarios del expresidente Donald Trump desconocían las elecciones o el resultado de las elecciones que dieron como presidente a Joe Biden. En ese sentido, la situación que se está dando en Brasil definitivamente atenta contra la democracia y puede ser perfectamente tenido como un golpe de Estado o la instancia a un golpe de Estado. Al revisar, los líderes de estas protestas se sitúan en basar su reclamación, en desconocer la elección y llaman a la intervención de las fuerzas militares del Brasil a fin de que se tomen el poder en dicho país y restaure al expresidente Jair Bolsonaro como presidente del Brasil y como ya saben, Bolsonaro se encuentra fuera del territorio del Brasil. Y muy importante también y algo que llama poderosamente la atención es el silencio que hasta cierto punto podemos manifestar como un silencio cómplice por parte del expresidente Bolsonaro. Toda vez que siendo supuestamente militantes o personas vinculadas a su campaña, quienes en un principio llamaron a desconocer las elecciones del Brasil han sido los que han motivado a este lamentable hecho que actualmente se está viviendo en el Brasil y él únicamente lo que ha manifestado en su momento manifestó es que no cerraran las calles. Y en estos dos últimos días, considerando que ha sido el 6 de enero cuando se inició la toma de los sitios del gobierno ya mencionado, de este estado ya mencionado, el expresidente Bolsonaro ha callado. Y, Emanuel, supuestamente el expresidente Jair Bolsonaro se encuentra en los Estados Unidos, pero ¿qué buscaban esta gente? ¿Realmente mantenerse en el poder únicamente por no reconocer que el señor Lula gana estas elecciones? Bien, cuando los líderes de estas protestas han manifestado su interés o su intención en los distintos medios de comunicación, han manifestado que lo que ellos buscan es que las Fuerzas Armadas del Brasil depongan del poder al reciente gobierno instaurado de Lula da Silva y convoquen pues a que Jair Bolsonaro regrese al poder del Brasil. O sea, la génesis de esta situación es el desconocimiento del resultado electoral que se dio recientemente hace dos meses, en donde en segunda vuelta Luis Ignacio Lula da Silva derrota a Jair Bolsonaro en las urnas y llega entonces a un tercer mandato a dirigir al Brasil. Es decir, que la génesis del problema o de la situación es los resultados de las elecciones que se dieron hace recientemente dos meses. Ahora, ¿esto cómo afecta al presidente Lula que está iniciando a gobernar, que hace poco tomó posesión? Bien, la afectación que va o tiene en este momento el presidente Lula es que hay que ver de qué manera él va a reaccionar a esta situación, porque lo que sí podemos palpar en estos dos días es que él no ha dado la orden de reprimir. Lo que quizás busca o el mensaje que busca Lula da Silva es que respetará el derecho legítimo de la protesta que tiene cada persona, pero ya entonces está en una situación que si ordena en este momento una represión puede afectar su imagen toda vez que tiene poco más de dos semanas de estar en el poder. Entonces, la afectación obviamente va a ser a su imagen o a la manera en que va a iniciar este periodo presidencial. Lo que definitivamente podemos esperar a lo largo de este nuevo periodo presidencial de Lula da Silva es que va a tener una oposición muy fuerte, una oposición radicalizada, que como ya podemos ver, van a estar dispuestos a todo. Investigar es lo que han solicitado, han hecho, pero ¿cómo saber quién o quiénes están detrás realmente de esto? Y son los cabezas para armar todo este caos que se vivió el domingo en Brasil. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil y esa situación yo la veo muy similar a como pasó en la toma del Capitolio en Estados Unidos, en donde no todas las personas que participaron en dicho acto en contra de la democracia de dicho país fueron llevadas o han sido procesadas, sino más bien que intentarán buscar o identificar a quiénes son los líderes de este tipo de protesta para así entonces llevarlos ante la justicia. Pero, ahora, algunos mencionan que viene de la raíz prácticamente de la salida del jefe de seguridad del gobierno de Jair Bolsonaro y que se coloca a alguien por parte del presidente Lula. Bien, en ese sentido, cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, también tenemos que mencionar que el propio gobernador de la ciudad, que es partidario de Jair Bolsonaro, que de hecho ha sido recientemente suspendido de manera temporal de sus funciones debido al tema de la seguridad, toda vez que ya habían grandes indicios de que esta situación que se dio el 6 de enero podría darse. Entonces, al no tomar, digamos, las previsiones para lo que viene siendo la seguridad de la ciudad, la seguridad acarrea entonces en responsabilidad también por parte de las autoridades que tienen como mandato constitucional mantener la seguridad de la ciudad. Debemos también tener presente que lo que viene siendo el Tribunal Supremo en Brasil, lo que viene siendo el Congreso en Brasil, así también como la sede del gobierno, están muy cercanos. O sea, es decir, que no fue tan difícil la toma de los tres poderes en el Estado del Brasil, toda vez que están prácticamente en la misma plaza. Entonces, cuando tú tienes campamentos a las afueras de la ciudad, en donde hay supuestamente más de 100 mil personas y no toman las medidas adecuadas, definitivamente las autoridades responsables de la seguridad tienen su cuota de responsabilidad en esta situación que se ha dado. Bien, ya hay algunos detenidos, pero esto está muy prematuro para ya asegurar que va a ser así, Emanuel, de que podría haber una migración, porque algunos están señalando de que puede haber una migración de brasileños a otras regiones. ¿Puede darse esto en este momento? No lo veo de esa manera precisamente por lo que motiva el problema. O sea, lo que motiva el problema no es una situación económica, no es una situación en donde exista un conflicto armado, no es una situación de persecución política contra grupos organizados, sino simplemente una protesta en contra de los resultados electorales de un Estado en donde hay personas que no están de acuerdo con la decisión, pero que ha escalado ese derecho pacífico a la protesta, en donde ha escalado a una situación en donde podemos identificar claramente, como hemos mencionado ya, en un posible golpe de Estado. Bien, Emanuel, vamos a hablar de México con la captura del hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo afecta esto a estas ciudades? ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bien, comencemos con la situación de la captura. Obviamente se dio por seguimiento de seguridad por parte de los aparatos del Estado, tan con la captura del hijo del Chapo Guzmán, y lo que inicia al este hecho o lo que viene después del este hecho era lo que ya se sabía. Y es una guerra total entre miembros del cartel y la fuerza de seguridad del Estado, de manera idéntica a como se había dado anteriormente, en donde también fue capturado el hijo del Chapo Guzmán y inició una guerra por parte de los miembros del cartel con la fuerza de seguridad de tal magnitud que el presidente dio la orden que le dieran la libertad al hijo del Chapo Guzmán. Situación que consideramos que en esta ocasión no se va a dar. No se va a dar. ¿Y por qué no se va a dar? Porque ya aquí entraríamos en una situación en donde el propio gobierno manifestaría debilidad ante el crimen organizado. Y esto es una situación muy peligrosa y una situación a la cual hay que prestarle mucha atención. Y es como el crimen organizado goza de tanto poder bélico hasta el punto de poder enfrentar en igualdad de condiciones a las fuerzas de seguridad de un Estado. Entonces, en ese sentido, hay que prestarle mucha atención porque así mismo como se está dando en México de cómo el crimen organizado tienen tanto poder militar, esa situación se puede replicar en el resto de Latinoamérica. Y es allí entonces en donde tenemos que prestarle mucha atención al crimen organizado. Y creo yo que son situaciones que los Estados latinoamericanos deben considerar y deben mirar con mucha cautela. Cómo el crimen organizado puede tener tanta fortaleza hasta el punto de enfrentar de una manera directa en guerra total a las fuerzas de seguridad del Estado. Esperemos pues que la situación sea controlada lo más pronto posible a fin de que se evite la pérdida de vidas humanas y más que nada las personas que no tienen nada que ver en este conflicto, personas inocentes que quedan en el fuego cruzado. Así que lamentamos la situación y esperemos que pueda ser resuelta lo más pronto posible. Emanuel Castro, gracias por estar con nosotros haciendo este análisis de estos dos países de la situación en la que se están encontrando en estos momentos.